Presidente de Transición y que se adelanten las elecciones generales. En Cristiano, que se vayan todos. La pregunta es, Ántero Flores Arauz, ¿usted está de acuerdo con este pronunciamiento de Barnechea y de Mendoza? En absoluto, totalmente en contra. Yo creo que si queremos institucionalidad en el Perú, tenemos que cumplir con la Constitución. Y la Constitución es clarísimo. Quien reemplaza al presidente en su orden, los vicepresidentes, tienen que asumir hasta que termine el período. Y solamente cuando asume el presidente del Congreso es para llamar a nueva elección, pero solamente del espacio vacío que quedó y no del Congreso. Ese Congreso que no nos gusta mucho es el que se eligió y tiene que quedarse hasta el final. Y no le podemos estar echando de nuevo la culpa como cada vez que han sucedido golpes de Estado en el Perú, siempre ha habido un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio se llama Constitución. Y la verdad es que repetir esa monserga a mí no me parece apropiado. Ahora, a ver, Barnechea y Mendoza, ¿usted es político? Yo soy abogado. Pero ha sido político y ha sido candidato a la presidencia de nuestro país. Felizmente, páginas ya volteadas. Pero estoy hablándole a ese hombre con ese pasado político. En efecto, hoy día, si hablamos de estrategias políticas, nuevo Perú y Acción Popular comandado por Barnechea, dicen que se vayan todos porque esto es insostenible. Mendoza agrega, además, que el fujimontesinismo está vivito y coleando y que no ha existido que la reforma que se pretendió hacer con Valentín Paniagua quedó incompleta. Ella llega más lejos. Ella pide cambio de Constitución. ¿Es cierto? Vizcarra no va a renunciar ni va a ser un presidente de transición. Me queda claro por todo lo que he investigado. Va a llegar hasta el 2023. ¿Cómo va a gobernar con estas voces? Además, no le correspondería. Porque no nos olvidemos lo que sucedió en el año 2000, que es diferente ahora. En el 2000, para que se fuera al Congreso, conjuntamente con la renuncia de presidente y vicepresidentes, hubo que ponerle un artículo transitorio a la Constitución, diciendo que ese Congreso que estaba en ese momento terminaba a tal fecha, porque tenían que hacerse unas elecciones generales. Y porque habían demostrado, evidentemente, que se vendieron con torres de dinero. Así es. En este caso... ¿Y en qué ha habido? ¿Gente buena también, como en todas partes? Ah, por supuesto. Por supuesto. Las falsas generalizaciones a mí no me convence. A mí tampoco. A mí me gusta ser preciso y no me gusta lapidar sin pruebas, sin sentido. Pero, Antero, usted ha sido parte de ese Congreso, del Congreso de la República, y hoy día usted es un observador político. No sé si será miembro del gabinete de Vizcarra. Hay rumores de que usted podría ser un próximo premier. Se dice de todo sobre Antero Flores Araos. Ya estoy acostumbrado. Cada vez que hay una crisis, siempre dicen, Antero puede ser presidente del Consejo de Ministros. ¿Aceptaría si Vizcarra lo llama? Mira, no me ha llamado. Y si me llama, por supuesto que hay que evaluarlo. Oye... ¿Vizcarra está solo? No lo sé. Yo no sé ni quiénes lo acompañan. Con el señor Vizcarra, que te soy franco, me cae bien, fue un gobernador exitoso en la región Moquegua, yo solo lo he visto dos veces en mi vida. Esta es la realidad. Ahora, pero yo estaba pensando y analizando todo lo que dicen los analistas y los políticos, algunos con discursos medidos a su propia conveniencia, ¿no? Vizcarra está solo, dicen. Pero Vizcarra... O sea, PPK también estaba solo. Su bancada, muy poco sólida a la hora de argumentar, no lo defendió todo el tiempo frente a la mayoría aplastante del fujimorismo. Yo recuerdo, porque además, Antero, sabes que hace mucho tiempo me dedico a las entrevistas políticas, he llamado innumerables veces a los PP Causas, a los llamados PP Causas, a que den su punto de vista sobre lo que ocurría en el Congreso, y pasaba lo mismo que con el fujimorismo. No venían al programa. Y yo me quedaba asombrada, porque decía, solo venía Cheput. Después empezó a venir Gilbert Violeta. Y creo que paro de contar. Me dejó entender. Luego, claro, en el gabinete, Bruce y Araos han empezado. Entonces, ¿cuán solo puede estar Vizcarra si PPK también estuvo casi solo? Mira, en el caso de PPK, es porque quiso estar solo. Ajá. No nos olvidemos de que él fue candidato en el 2011. Sí. Y fue candidato de una agrupación, de una alianza entre varios partidos. Por supuesto. Y en esos partidos... Un zancochado, recuerda. Ese zancochado que le decían, él los ignoró y decidió apartarse totalmente de esos parlamentarios y ellos siguieron por su camino y se dividieron de inmediato. Por supuesto. Porque no había alguien que los concentrara, que los coordinara. Él renunció a ese derecho que tenía porque él los llevó al Parlamento. ¿Pero qué le pasó a Cuchillo? Y en el año 16 sucede lo mismo. No nos olvidemos, inclusive, que tenías dentro de la propia bancada facciones. Sí, claro. Inclusive facciones de su misma agrupación del partido, este pecaucismo, no sé cómo se llamaba, en que habían habido hasta discrepancias respecto a la presencia y organización del partido. No nos olvidemos que por un lado estaba el hoy su presidente del partido y por el otro lado su secretario general, Salvador Eresi. Sí, claro. Sí, se peleaban. Y al final era un estado mayor, pero sin soldados. Bueno, y también hay que reconocer, se me va un poco la memoria, pero Costa y de Belaunde en un momento defendían, pero luego, claro, se fueron pronto, ¿no? Cuando empezó, cuando PPK indultó a Fujimori. Yo quiero preguntarte qué pasó, subestimó al Fujimorismo en la primera moción de vacancia, Kenji sonreía, se creía Thor, ¿no es cierto? Llamaba a sus congresistas Avengers, les puso incluso, malogró la infancia de muchos, ¿no? Yo lo dije públicamente que todo lo que había hecho con el increíble Hall, con la mujer maravilla, con, en fin, con los superhéroes, era... Haberlos metido a la política había sido una cosa no solo cómica, sino bastante insólita, pero él se creía el ganador y el triunfador, y tanto así que en el video, lo que se discute es muy montesinista, es muy fujimontesinista, porque ellos no, ellos, Alexei Toledo, ante la anuencia de Kenji Fujimori, le dice a Mamani que ellos van a tomar el control de la mesa directiva, que Fuerza Popular ya fue, pero no quieren tomar el control de la mesa directiva para ayudarnos a ser un mejor país, para garantizar o pelear, por ejemplo, por la inseguridad que vivimos, no, 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 no les preocupa que nos estén matando en la calle, les preocupan las tajadas, el administrar, cuánta gente vas a poner, qué vas a sacar, que te produce esto como ex congresista. Mira, a veces las comparaciones son odiosas, pero yo cuando fui presidente del Congreso, lo fui por la oposición, logramos juntar a toda la oposición y le ganamos a Toledo, y no hubo ningún problema. ¿Hacía tu tajada en la mesa directiva? No solamente no, sino reducimos hasta personal, reducimos gastos en el Congreso, le dimos tranquilidad al Ejecutivo que querían vacarlo, y no se hizo, se bajó la conflictividad social. Acuérdate que mañana, tarde y noche eran las marchas al Congreso, y en ese año solo hubo una que se me pasó. Le conviene, o sea que depende de cómo hagan las cosas. No, pero obviamente esto nos ha recordado los DVD videos, ¿no? Así es. Vamos a recordarlo además con Ántero Flores Araos, porque 17 años después se repiten las grabaciones al mejor estilo montesinista. Claro, luego Alberto Fujimori hizo creer de que él no sabía nada, ¿no? Pero esta vez los protagonistas han sido Kenji Fujimori y algunos congresistas de su grupo llamado Avenger. Veamos. Negociaciones a puerta cerrada. Grabaciones secretas al estilo de la peor cara de los 90. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Obras para la producción? ¿Desarrollo? ¿No hay eso? La historia se repite 17 años después. Los llamados Kenji videos han traído la memoria de los peruanos al ex asesor Vladimiro Montesinos, quien grababa a congresistas y compraba sus voluntades. Estamos frente a situaciones muy similares en las cuales, digamos, a través de grabaciones subreticias, nos enteramos finalmente de cómo se distribuye el poder. La triste, célebre sala del CIN parece trasladarse ahora a la oficina del congresista Kenji Fujimori. Solo que ahora el pago no es en efectivo, sino a manera de obras del Estado. Y la intención no es más que sobornar congresistas, sino traerse abajo todo un régimen. En los entonces llamados Vladivideos veíamos cómo el asesor presidencial sobornaba, ¿no es cierto?, a un grupo de congresistas, digamos, con unos cerros de dinero. Y ahora también vemos que el soborno no es directamente a través de dinero físico, sino a través de obras. Vladimiro Montesinos no es más el autor de esas cuestionables grabaciones. Ahora lo es el congresista fujimorista Moisés Mamani, quien no habría actuado solo. Keiko Fujimori podríamos decir que es la que, digamos, se encargó de orquestar toda esta filmación. El hijo y la hija imitando al padre. Los psicosociales en medio de toda la crisis para distraer al peruano tampoco parece olvidarse. Esa ola de terror salta ahora de la televisión a las redes sociales. Ya la virgen que llora, ¿no?, ya no es, digamos, la cámara de video que va al lugar, sino es, digamos, la mayor circulación de una virgen que llora, digamos, la noticia, y toda esa noticia circuna en redes sociales, ¿no?, como de una manera viral. Malas prácticas parecen haberse heredado y se enquistan ahora en el presente. Claro, a ver, muchas comparaciones, ¿no?, con los vladivideos de entonces, pero esto, sembrar el topo, tiene un autor intelectual. A Mamani no se le ocurre. Que también hay que investigarlo. Así es. Yo no creo que al señor Mamani se le pueda ocurrir nada. No, yo no creo tampoco. No, sí se le puede ocurrir porque es un empresario con éxito, ojo, ¿ah?, con serias acusaciones de falsear documentación también, pero por eso su temor de que lo persiga la fiscalía. De falsear documentación, hacer grabaciones subrecepticias, hay muy poco trecho. Y no nos olvidemos de que no solamente es una inmoralidad grabar conversaciones ajenas, por más que tengan interés público, sino además es delito. Y está yendo contra los derechos humanos. Uno tiene derecho a su privacidad y a su intimidad. ¿Aún así hablen cochinadas? Así hablen cochinadas, hablen lo que sea. Por eso incluso la misma Constitución te dice que las pruebas conseguidas ilegítimamente no tienen valor probatorio. No nos olvidemos. Entonces, ¿qué? ¿No se va a poder procesar a ninguno de estos congresistas metidos en el festín? Si hay pruebas adicionales, colaterales, sí, como ha sucedido en otros casos, pero la Constitución tiene ese precepto, que a lo que quiero llegar es a que la Constitución va a proteger inclusive, como te digo, con mucha amplitud, la privacidad de la gente, que es un derecho humano. Sí, claro. Pero a ver, este es un diálogo entre políticos, ¿no? Es un diálogo asqueroso, pero es privado. Así se revele un posible delito. Así se revele cualquier cosa. Necesitas ahí... Pero ¿cómo obtienes la prueba de que, por ejemplo, se está intentando comprar a congresistas? Ahí hay que investigar, hay testimoniales. Pero si no hubiera sido por esto, hoy día no se va a acabar a cochin. Sin ninguna duda, como cuando se vio la asquerosidad de comprar conciencias y voluntades por el señor Montesinos, si eso no se hubieran visto las imágenes y solo hubiera salido la información escrita, no hubiera pasado lo que pasó, ni hubiera pasado la vacancia de Alberto Fujimori. Pero entonces hizo... Las imágenes realmente te llegan a una convicción plena. Pero entonces hizo bien el Fujimorismo al ordenarle a Mamani que traiga pruebas, ¿o no? Bueno, una cosa es que traiga pruebas y otra cosa es que lleve pruebas ilegales y que esté, ¿cómo te puedo decir?, yendo contra la privacidad de conversaciones en que realmente la otra parte no había aceptado una grabación. Keiko Fujimori ha dicho que tiene mucho pesar por lo que ha hecho su hermano y porque ha recordado esta práctica fujimontesinista que ella desprecia. Pero hay un autor intelectual en todo esto y no sabemos si es ella o Daniel Salaberri o quién. Alguien tiene que ser y tiene que investigarse, porque no bastan los autores materiales. En esto tiene que haber un cerebro y un cerebro perverso que ha generado todo esto, ¿no? Ok, pero Kenji Fujimori le ha respondido que es una bajeza y es un acto delincuencial de Fuerza Popular y de su hermana. ¿Qué piensas de esta bronca entre los dos hermanos que nos ha llevado a ver otra vez los métodos montesinistas? Por un lado se graba, por el otro lado se habla cosas espantosas sobre cómo cogen al Estado como un botín. Y es más penoso aún cuando se trata de hermanos, porque se está deshaciendo familia. Yo no sé cómo podrá estar hoy día, seguramente está sufriendo Susana Iguchi, que es mi amiga y la aprecio. Debe estar bien dolida al ver este enfrentamiento entre dos de sus hijos. Pero ¿cuál es el futuro del fujimorismo frente a todo esto? Porque ayer, Antero, por eso apelo a tu visión de político, Kenji Fujimori se presentaba en la mañana, ayer, ¿no? O antes de ayer, ya antes de ayer, se presentaba en la mañana, Antero, como estoy presentando cambio 21, igualito que su papá, como cambio 90. Luego en las imágenes se ve a Kenji expectando y escuchando este diálogo indecente, obsceno, ¿no es cierto?, de cómo se maneja la política detrás de bambalinas y en la tarde está muerto aparentemente para la vida política. Su hermana, Silente, pero días antes le había dicho a Beto Ortiz que pedía y exigía la renuncia de Kuczynski porque si no la vacancia iba a ser traumática. Y ayer, durante el transcurso de la mañana, ha sido... ¿Cómo se cumplió? Cumplió. Pero Salaberry va dosificando los audios, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el futuro del fujimorismo? Porque ha perdido muchísimo en toda esta batalla. Mira, antier me hicieron esa misma pregunta inteligente. Y yo me recordé un antiguo refrán, la unión hace la fuerza. En consecuencia, la desunión hace la debilidad. Las dos partes han quedado debilitadas. Y la primera consecuencia que van a tener es que si se unen todas las demás facciones, el fujimorismo o la fuerza popular, porque Keiko está tratando de hacer otra cosa diferente y distanciándose de la historia... De su padre y de su hermano. Así es que hay que reconocerlo. Perderían la mesa directiva, ¿no? La pueden perder. Ah, sin ninguna duda. Porque los demás van a aprovechar para juntarse. Y para sacarlos. Ahora tienen solo 59 votos. ¿Podrían lograrlo? Pero por supuesto que sí. Ajá. No nos olvidemos que tienes varios vicepresidentes y que tienes para hacer un buen reparto, no indecoroso, sino un buen reparto de poder. Del poder. Así es. Que antes estaba solo concentrado en ella. Así es. Ajá. Buena lectura. Y entonces, Antero, ellos tienen el objetivo de desaforar a Bocángel, Ramírez, Fujimori, por supuesto, Bruce y Araos. Tú has sido congresista. ¿Esto es posible hacerlo de inmediato? Mira, hay que seguir los procedimientos, porque cuando no sigues los procedimientos, clarísimamente como está en el reglamento del Congreso, pierdes legitimidad. Ahora, ¿qué significa desaforar? Desaforar no es que lo vas a sacar, les vas a tirar una patada donde la espalda perdió el nombre. Es levantarles la inmunidad para que puedan ser procesados. ¿Pero siguen siendo congresistas? Claro, le quito esa coraza. No los estás vacando. Los estás simplemente quitando esa llamada inmunidad, que es una protección que se le da, no necesariamente al congresista, sino a todo el Congreso en general, pero de la que participan cada uno en lo individual. Pero seguirían siendo congresistas. Sí, claro. Pero irían igual, imagino, a la Comisión de Ética para suspender los 120 días. Así es. Ajá. ¿Y qué pasa con Mecharaos? Mecharaos es vicepresidenta actual del Perú, no ha renunciado a ese cargo todavía, no sabemos si lo hará. Sí ha renunciado, por supuesto, a la presidencia del Consejo de Ministros, porque ya no hay gabinete. ¿Qué va a pasar con Mecharaos si, por ejemplo, dice, no quiero ser vicepresidenta del Perú? ¿El Congreso tiene que aceptar? No, no nos olvidemos que la renuncia del Presidente y de los vicepresidentes tiene que ser aprobada. Si no es aprobada por el Congreso, si no es aceptada, tu manifestación de voluntad quedó simplemente como voluntad de quiero irme, pero no me dejaron. Ajá. Y entonces, si acepta el Congreso la renuncia de Mecharaos, porque los fujimoristas también se la tienen jurada, ¿no? Hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Martín, ¿qué se quedaría solo? Y cuando viaja, ¿quién asume la presidencia? No lo sé, te soy franco, no lo he estudiado. ¿El Presidente del Congreso? Me parecería que sería lo justificado. Bueno, en este momento, Galarreta. No lo sé, no lo he estudiado. Y no me aventuraría a decirte una cosa sin haberlo estudiado. Muy bien, mi última pregunta. Pero hay algo que te quería decir. Ojalá que Mecharaos tenga, ¿qué te puedo decir?, la magnanimidad de quedarse. Porque fue elegida para ser Vicepresidente. ¿Y el Vicepresidente qué es? Yo insisto, es la rueda de repuesto. Y no debería dejarlo al que va a ser titular sin esa rueda de repuesto cuando sea necesario. Ok, ántero. Jorge del Castillo ha dicho que no es legal que el fiscal Hamilton Castro haya pedido impedimento de salida a un hombre que todavía es presidente porque el Congreso no ha aceptado su renuncia. Me estoy refiriendo a lo que ha pedido ayer Hamilton Castro en contra de Kuczynski, ¿no es cierto? Tú eres abogado. Soy abogado, pero no soy penalista. Yo me dedico a otro tipo de derecho, tributario, mercantil, societario. Claro, pero si bien lo que dice Jorge tiene lógica, no nos olvidemos que el presidente no puede ser procesado mientras es presidente. Ya, pero ya no es presidente, ha renunciado. Discúlpame, todavía es presidente renunciante. Mientras el otro no jure, Pedro Pablo sigue con una renuncia que todavía no ha sido aceptada. Pero al día siguiente de su aceptación, la fiscalía puede decirle al señor juez, decida. Ahí puede lo que quiera. Antes... Antes no. No es decoroso. Y ahí entonces el juez decide, ok, impedimos la salida de Kuczynski. Sí, lo puede hacer. No, obviamente que lo puede hacer. Quería tu análisis del futuro de Kuczynski, porque su nube sigue muy negra. Mira, incierto, porque lamentablemente, yo le tengo aprecio, es amigo mío, muchos años, pero su comportamiento de no tomar al toro por las astas y haber estado dilatando sus presentaciones o recibir a la comisión Lava Jato, etc., en lugar de dar la certidumbre de que él no tiene nada que esconder, genera certidumbre de que es al revés. Ah, por supuesto, la culpa la tiene él. Inclusive, la forma esta de la renuncia daría la impresión de que, oye, estoy tirando un balde de gasolina a la hoguera. Y eso creo que no estaba bien. No hizo ni un mea culpa. Bastaba con decir, oigan, he tenido errores en mi administración, etc., no he sido prudente o lo que sea, pido disculpas, me voy porque con mi ida creo que genero... Claro, de un solo mea culpa, después del audio de Yufra, por Dios santo, no pueden tapar el sol con un dedo. Yo creo que era necesario. Ahora, no nos olvidemos otra cosa. Después de toda tormenta, milagros, siempre sale el sol. Y esperemos que una nueva administración genere en los congresistas, en las diferentes bancadas, en el país, una, ¿qué te puedo decir?, una reinauguración que nos haga ir a un nuevo empezar. Y un empezar mejor poniendo por norte al Perú y no los intereses personales. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Bienvenido siempre a Edición Marina. Me gusta mucho que estés con ese color. Porque se te vea alegre. Muchas gracias. Ayer estabas de viudita. ¿Qué viuda de qué? Nada, estabas de negro. A mí me encanta el negro. Sí. Pero viste, se te ve muy bien. Muchas gracias, además, me ha piropiado. Pero sí, mi madre también me dice, no te vistes tanto de negro. Parece que me encanta ese color. A mí me gusta también el negro. Lo que digo es que se te ve mejor con el rojo. Muchas gracias. Muchas gracias por el piropo. A ver, tengo que ir a la pausa.